Muy bien chicos, el día de hoy, mi chat, estos seres de acá, seres de luz, han decidido que tengo que reaccionar a este video, me han obligado, el video se llama La VTuber que pidió fotopitos a sus seguidores, y es de Dreyzen, así que yo no sé qué está pasando acá. Sí hermano, hay una VTuber que pidió fotos de Pitos, y en este video lo veremos. Estoy 100% seguro, estoy seguro, este es Yome, miren, si hablamos de comunidad latina o hispanohablante, slash japonesa, es Yome, si no, diría Melody, esas son las dos, si tuviera que suponernos, si tuviera que adivinar, pondría esas dos en, o sea, si estamos hablando de anglo, podría poner a Project Melody, y por acá podría poner a la Yome, porque la Yome hace cosas raras, así que... También repasaremos alguno de sus streams más Ok, en la Yome Subió de tono, y además, veremos el video en el que se metió un ¿Qué? Plug por el... ¿Qué? Oscurito Pero antes, un poco de contexto Y si hermano, lo que... ¿Me están jodiendo? ¿De verdad hay un stream de eso? ¿Qué? ¿Se metió un plug? Viste en el título y en la intro, es completamente cierto, hay una VTuber que ha pedido fotos de Pitos A ver hermano, para un poquito más de contexto Miren, les soy sinceros, esa sería mi misma reacción si grabaría este video Como que te miro a la cámara, sí amigos, hay una VTuber que pidió fotos de... de Pitos O sea, ¿cómo dices eso serio? No hay forma Texto, la vez pasada, mi amigo WillSaurus, que si no lo siguen, vayan a seguirlo Me mandó hermano, el link de un tweet por un mensaje de un grupo que tenemos por ahí Yo hermano, en mi ámbito curioso, en mi ámbito de youtuber que le gusta mucho, curiosear huevadas Hice click en el enlace hermano y pues... Gran anuncio, dame una foto de tu pichita No necesito pichita Dios, ¿qué está pasando acá? Yo me, yo me es, yo me es la salvadora, creo yo Yo me es esa VTuber que ha bajado del... no, no, no creo que es de los cielos, no Ha subido de los infiernos para venir a nuestra comunidad y decir, acá estoy Yo les voy a demostrar que se puede hacer contenido original y de puta madre Y lo que voy a hacer es pedirles Fotopito ¿Qué carajo? ¿Para qué pidió Fotopito? Queremos volver a ver las pichuflas de todos ¿Queremos? Esperen, ¿cómo que queremos? Yo no quiero, ustedes quieren, yo no quiero ver La verdad, yo no quisiera ¿Quién es queremos? ¿Está con alguien? Si te envías una foto de tu pichufla, unirse es muy fácil ¿Qué? Son dos, ¿o qué? ¿Pensabas que mentí, hermano? No, yo no soy mentiroso, weón A veces Yo la verdad, hermano, no sé si esto es realmente Todos mienten, hashtag, ahí está, todos mienten, lo aceptó ¿Es bait o no? Y tú te irás diciendo, ¿por qué chucha dudas? O sea, se nota lejos que esta huevada es bait Pues déjame decirte, hermano, que estás bien equivocado Porque yo una vez, hermano, te aviso que mientras más vayamos avanzando a lo largo del video Notarás que esta huevada es simplemente la cúspida, la puntita ¡Qué rico! La p... ¿De dónde es este personaje, ah? Parece ¿Es peruano o mexicano? ¿De dónde es, ah? Porque peruano me late que peruano Porque cómo habla y la puntita Eso Eso es lo mismo que digo con mis amigos Ah, te metieron en la puntita Y luego notarás que esta huevada es simplemente la cúspida, la puntita, qué rico La puntita, hermano, del iceberg Pero para averiguarlo, hermano, quédate hasta el final del video Y a ver, hermano, por otro lado, más allá de la dinámica, ¿no? De ver pichu... Las que me gustan, ¿no? Pichu... Me encanta, huevo También se dedica, hermano, a otro... Él lo dijo, ¿ah? Le encantan Yo no sé Acá, eh... Dreizen ha dicho que a él le encantan Yo no juzgo los gustos de nadie Pero está bien, si te gustan, te gustan Dale Tipo de dinámicas Principalmente aptas para todo público Le haré una foto de tu nombre Me hicimos los nalgas Y te... ¿Qué? Diez dólares De verdad, aguanten ¿De verdad hizo eso? De dólares escribiremos tu nombre Mis muslos Quince dólares escribiremos tu nombre Mi culo No por mentiras Aguanta, ¿cómo hace la...? ¿Qué? A la única persona en el chat A la cual le podría preguntar Si esto es cierto Y si... Y cómo lo hizo Esa palta A la única persona que podría responder ¿Cómo hizo el stream de... Firmando su... Su... Su trasero Eso lo hizo en vivo Mostró el trasero Mandaba las fotos de ahí Con la firma en el trasero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo quemas a mi palta? Bueno, es al único que puedo quemar, gente Es al único Es físicamente posible Miren Si tuviéramos que ver la logística Y yo no he visto Yo me mucho bro Pero gracias porque No sé Nos todos mienten palta Si veamos la logística Para que te tengas que firmar el poto Con la firma O sea, poniendo el nombre de un donador Yo creo que tendrías que tener un espejo atrás ¿No? Entonces tú ves el espejo Y te vas firmando el poto ¿No? Yo creo que... Yo creo que... Mejor no seguimos pensando Y ya vamos viendo el video ¿Ya? Vamos a... Ya ves hermano A mí lo que me preocupa No realmente es que ya haga esto Porque en gran parte Si lo hace Es porque le resulta beneficioso Económicamente hablando Si no, lo que realmente me preocupa Hermano Es la gente que paga por esto Lo mismo, Pino Lo mismo iba a pedir Lo mismo iba a decir Carajo Lo mismo iba a pedir A mí A mí no me preocupa Que lo haga ella Yo quiero saber ¿Quiénes son los que han pagado Para eso? Esa es mi verdadera pregunta Y yo creo que no está nada mal Con Yome Yo creo que Tendría que... Las personas que están mal O algo Tienen algo raro Tendrían que ser Los otros Ella usó un control especial Para jugar un video Un vivo ¿Qué control? What the fuck? Dale, righty, robes Señor, caese La gente que realmente está dispuesta A pagar 20 dólares Simplemente porque se anoten El nombre suyo En las tetas Chicos, 20 dólares Pongo tu nombre En mi pecho Listo Al que done Nombre acá Esa puta madre Y eso hermano No es todo Porque también esta chica Es streamer No solamente youtuber No estos huevones Que hablan de frente a cámara No, no Es streamer también Y tú eras hermano Chico ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo que es streamer también? ¿No solo es vtuber? ¿Qué? O sea, si Yo me he mostrado su rostro ¿Qué? Que me había asustado Cuando le escuché pecho Imagina de la nada Se volvió a dar puertorriqueño Hermano ¿Qué chucha sube a su canal de tweets? ¿Qué mierda hacen tweets? Lame orejas No puede escuchar esto No Y a ver hermano Para ser completamente sincero Lame orejas en stream Tampoco es tan malo Pero tomando en consideración Todo lo que ha pasado Y todo lo que hemos visto Pues como que ya poco a poco Te va tornando un poquito A video de bros Esta huevada El video del plug ¿Qué está pasando acá? YouTube discúlpame Discúlpame YouTube Por favor No me monetices el canal Y a ver hermano Para que tengamos un poquito más De contexto Sobre todo el tema Y toda la huevada Me he dedicado hermano Personalmente A intervenir Y adentrarme En el submundo De lo que viene a ser El contenido de esta persona Y en vez hermano De encontrarme con huevadas Que francamente Iban a decir huevadas Tampoco está tan malo O sea la huevada está Está chévere Y toda la onda Me encontré con cosas Más que pues Me necesita un psicólogo Vamos ¿Saben lo que le faltaría? Yo me creo que es Ustedes saben Que yo siempre he dicho Que las streamers En Twitch Más Como se dice Más creativas A la hora de hacer Contenido vendible Para sus fans Son las que tiene OnlyFans Siempre lo he dicho Toda streamer Que tenga OnlyFans Va a intentar ver La forma de cómo hacer Para que vayas A sus OnlyFans Y por eso Streamean Las que pusieron De moda El legging verde Para que en su trasero Este el juego El hot tap Y todas esas cosas Pero yo me creo Que no tiene ¿No? Creo Creo que no tiene Y aún así Viene esa creatividad Para sacar contenido De este tipo Eso Es increíble Creo que tiene Patreon Ah ok Tiene Patreon Va por ahí entonces Genial Tenía si mal Bueno yo no sé Ustedes sabrán Ustedes sabrán Estoy nerviosa Estoy nerviosa Es muy grande No pero tengo miedo Me chocó esto Que no tengo miedo Tres Dos ¿Cómo que tres dos? Una ¿Qué? Vamos ¿Vos te ayudamos? Ayuda ¿Qué? Ah Chó tomate Chó tomate Ah 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 Entro muy fácil Ahí está Ahí está Tenemos que seguir reaccionando A esto Tengo miedo La verdad es que tengo miedo Tengo mucho miedo Yo creo que Creo que podemos dejar acá el video Yo creo Podemos Yo creo que podemos dejarlo acá Y estaba bien bonito ¿No? Míralo hasta final Quién es Como el plug que se metió Increíble Pero el stream acaba Bienvenido Dios Duele Itay Bienvenido Bienvenido al canal Hermano No acabas No acabas de ver Dios Se acaba de meter una huevada Por el culo Sí O sea Se acaba de meter un plug Esta huevada Por el culo En video Perdón O sea De verdad De verdad ¿Se lo metió? No tengo nada en contra De esta youtuber La verdad Siento que me cae Incluso súper bien Por la forma En la que tiene de hablar Se ve que es súper buena gente Pero lo que me preocupa Realmente Uno Es la comunidad Que está ahí Me gustaría Hacerles un análisis A todos esos chicos Les ofrezco Tengo descuento Si tú Tu querido amigo Que estás viendo este video Eres parte de la comunidad De Yome O sea Genial Que buena Habitud Haberas encontrado Pero también Por si acaso Y si lo necesitas Tengo código de descuento Con psicólogos Así que no te preocupes Puedes entrar a mis DMs Me mandas un mensajito Pones Hashtag Kine Ayúdame por favor Y yo te voy a ayudar No te preocupes Son de confianza Te lo doy Descuento Solo para Y después te mando Con el psicólogo Eso es lo único Eso es lo único Que yo te dije Que es muy talentosa En lo que hace Para hacer japoneses Desde el inicio Pero no me hiciste Mucho caso Hasta linkear Los directos de tu cerebro Porque son Caerris No es culpa del cerebro Sino de quien Si es quien ayuda Dios Ahorita vamos a hablar De ellas al final del video Y dos hermano De que esta huevada Sea permitida en YouTube Huevón Hermano Se acaba de meter un plug Por el culo Me está diciendo Es que ¿Sabe lo que pasa? Es que no está rompiendo No está rompiendo Los TOS ¿Por qué? Porque no se ve O sea No se está viendo Nada Como es VTuber O sea No muestra nada O sea Tenemos que Lo único Esto va a sonar bien turbio ¿No? Pero lo único Es que lo deja La imaginación Y yo creo que La imaginación De cada uno Es poderosa Porque cuando te dejan Algo a ti A que te imagines Las cosas O te imagines Lo que está pasando Yo creo que Por eso entiendo Yo entiendo Por donde va Qué genia Les voy a decir algo Qué genia Lo aplaudo Lo aplaudo Genia Genia de genias Increíble Ese tipo De creadores De contenidos Hay que limitar Con los bañables Sí, sí Diciendo que esa huevada No la censuran Y mi video anterior Sí con chatumar YouTube Va a sacar la mierda YouTube Y otra cosa hermano Que notarán Este es bien peruano Este seguro Tiene su asociación De extorsionadores Ten cuidado YouTube Ten cuidado Papi Que la streamer Como tal Es japonesa Pero japonesa De cepa La huevada Que dice Es acojuda Y la verdad Es acojuda Sí Me cae bien Me cae bien Me cae bien el Dreis Fue bastante interesante Del porqué Esta chica Hace ese tipo De contenido Y es que como Mucha gente Sabrá hermano Y si no lo sabes Pues aquí tienes Algunos documentales Algunos youtubers Como Tokio Realidades ocultas De una sociedad Perfecta Es que es muy turbio Los documentales de Tokio Son bien turbios Clavero y demás Si habéis visto Estas huevadas hermano Sabrás de que Japón es un lugar Bastante Bastante curioso En cuestión De temas de sexualidad Ahí posiblemente La mayor cantidad De hombres huevón No han tocado Una tex En su puta vida Bueno Tengo que decirte amigo Que no solo en Japón Si entras un poquito A nuestra comunidad Te invito Pásate por nuestra comunidad Yo te voy a mostrar Lo que puedes encontrar Acá Y yo te voy a mostrar Los maravillosos Los maravillosos seres Que puedes encontrar acá Y no porque sean feos Ni nada por el estilo Sino porque Hay una cultura Tan bestia De la sexualización Y muchas cosas Muy feas Que hace pensar realmente De que el canal De Tachica Es una consecuencia Directa Y trasladada Al mundo Audiovisual español Y hermano Como en habla hispana Hay un culo De pajeros Pues aprovechaste Lo dijo Pajeros Pajeros Viene del Del Termino Paja Sacado y puta Le funcionó de puta madre Si no me era Mi huevón Con este video De medio millón de vistas La rolde Intensamente Da muchísimo miedo ¿Qué? ¿Por qué? No voy a ver esto No ¿Qué es esto? Dios Imagínate ¿Estás jugando Con tu primer plug? ¡Este es el que vimos! ¡Este es el que vimos! ¡Este es el video que vimos! ¿Cuántas veces Juegas con tu ocije? ¿El plug no se ha Abierto a utilizar Desde entonces? Podría ser divertido Jugar con otra persona Con Proof Pero no tengo A nadie Con quien jugar ¡Esto es cariño! ¿Qué te gusta Que te hagan Durante el desnudo? Es que esto La verdad Esto está en Esto es Esto es Esto es Increíble La verdad Esto es increíble Su contenido Es de otro mundo Quiero Quiero que me Lamas Los pe... YouTube No Esta huevada Es en serio Mano Puta madre Mira La verdad Es que entiendo Entiendo su molestia Les soy sinceros Entiendo su molestia Me gustaría Pucha Me gustaría Hablar un día Con la señorita Yome Y preguntarle Algunas cosas De su canal Cómo va La parte De la monetización En su canal Eso es lo que más Me interesaría saber Y también De dónde Qué consume Para tener Esa creatividad Que Que la hace única En esta comunidad Me tuviste La huevo De censurarme En el anterior video De meterme un estrag Con chatumar Si me metes un estrag En esta mierda Y esta huevona Sigue de IVA En YouTube Oye Personalmente YouTube Al quemar Tus putas oficinas De mi Y tú te vas preguntando Exactamente Hermano ¿Y qué fue De las pichucas? Malo Pregunta rara La verdad Y es que Esta dinámica Yo no me estaba Preguntando De las pichulas Yo ni siquiera Ya me había olvidado De eso Yo me había olvidado Totalmente Como tal hermano No quedó Simplemente En un tweet No quedó En un bait Y es que Realmente sucedió Sucedió En un directo Que está acá Que no lo he visto Por simplemente No sé Sentido común Dura aproximada Por sentido común Bueno Tiene 2500 Visualizaciones Increíble Gran anuncio Dame tu foto De banana La foto Cuatro bananas La verdad Me da curiosidad Saber cómo hizo Me da curiosidad Saber Cómo le enviaron La foto De las bananas Por dónde Le enviaron La foto De las bananas Quiénes Le enviaron La foto De las bananas Y cómo hizo Por Dios Por Discord O sea Todos podían ver Las bananas De los otros En ese Discord De Sodoma Y Gomorra Ese Discord Ese Discord Está extraño 21 horas y 40 Huevón Y la verdad No estoy dispuesto A ver esa huevada Porque estoy Completamente seguro De que esta huevona Con todo lo que hemos visto Si calificó Huevo Miren No mejor no digo No mejor no No cuento eso Casi Casi Me quemo Consejos de VTuber Japonesa Sobre cómo perder La ¿Qué? Hoy en Televista Mira Lo más gracioso Lo más gracioso Es que si retrocedo Un poquito Miren Si calificó Huevo Esperense Es que si vio Una parte Vio una parte Del video Y después Decidió No ¿Sabes qué? No voy a continuar Por mi salud mental No No voy a caer Porque una vez que caigo en esto Ya fue Pues si vio un poquito Del video Hoy en Televista A los Virgenes ¡Vamos! ¿Qué pasa chavales? Nada buenas ¿Por qué eres virgen? Comenzando Que Sueta No tengo novia Aguanta Aguanta Espérate 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 Esto Esto lo hizo en vivo O sea La gente la llamaba ¿Qué? Creo que ese es el La respuesta Tengo una segunda Mira yo te voy a decir La respuesta Porque eres No tenías Te falta plata Eso es lo que te faltaba Querido amigo Te faltaba plata Y puedes ir a ciertos lugares Me han contado No lo sé La respuesta hermano Inca chips Patrocíname Muy rica papita De verdad La verdad que sí La verdad Inca chips Patrocíname Porque son increíblemente buenas Las de barbecue Excelente Inca chips De puta madre Muy rica Tengo una segunda respuesta Hermano Y es súper simple Y es que Participos en esta mierda De video Miren Eso no pasó por mi cabeza Esto es porque estoy en esta comunidad Ya me estoy volviendo parte de Ya estoy entrando mucho Hace un par de meses Creo que hubiera pensado de frente Lo que hubiera dicho él Debería sacar mi versión 2 De los Sims VTubers Después de ver estas cosas Es un sello de ¡Pum! Virgen para toda la puta vida La última pregunta ¿Qué gustaría tener Conmigo? ¿Qué? Eh ¿Por qué no? Amiga ¿Qué? Sí ¿Por qué no? ¿Qué haces a esa pregunta? Cujuda Es como pecarle Y la costillas a León No sé si te das cuenta Pero un poquito Es como que Me hubiera cagado de risa Si el león decía No Lo siento No quiero Me sacrifico Dice No, no, sí No, bueno Ya, pues ¿Qué me queda? Un poquito Ves videos Más 18 Mira, aunque sea honesto Yo no creo Yo no confío Si tú le preguntas A un hombre Si ve porno Y te dice que no Desconfía Huye de ahí Ten cuidado La verdad Hola ¿Qué tipo de videos Más 10 otra vez? Achucha A ver Me gusta el tema Del exhibicionismo What the fuck Es bollerista Es bolleur ¿Puedes decirnos Los títulos Los títulos De los videos Que ha visto Lecentemente? Aguanta ¿Y cómo sabes esto? Aguanta Aguanta Esta es una Es una pregunta Creo que es válida ¿Cómo sabes? O sea ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes Chicos Eh Cultos Recuerda Recuerda El título De alguno De los videos Más 18 Que ha visto? ¿Alguno de ustedes Ve el título? ¿Se acuerda? No Ni de loco Se recuerda Tiene título Recopilación Depende Hay títulos Hasta me acuerdo A veces De los comentarios Porque en los comentarios A veces se ponen A resolver problemas Aritméticos Y matemáticos Y todo eso Y se ponen A filosofar Y hablar de Lore Esa gente Si tiene la casa Esa gente Pero del título Pero esa está La línea Mira Escúchame Anto Anto Antti Antti Escúchame Si tú me dices Que para eso Está la lista De favoritos Eso significa Que tú Tienes cuenta En alguna De estas páginas Yo no tengo cuenta En ninguna De estas páginas Eso sí Lo digo Gracias Wistrash Gracias Yo no tengo cuenta Tú sí tienes cuenta Tú estás A un nivel más Tú estás Peor Que la media ¿Ya? ¿Quién chocha Tiene cuenta? ¿Por qué te crearías Una cuenta? Dios Dios Santo Solito Se delata Todavía Orgulloso Todavía Orgulloso Creo que nadie Tiene cuenta Por miedo Que se metan A su PC Dios Que mando A los viewers Mano Veo a VTubers Y ya estoy En el fondo Anti Anti Escríbeme al privado Yo te voy a mandar El descuento Código de descuento Con psicólogos No te preocupes Vamos a superar Esta etapa Amigo La vamos a superar Nosotros no ¿Ya? Tú con el psicólogo Una vez que te Yo no te voy a ayudar Tú con el psicólogo Pero La vas a superar Tú puedes amigo Tú puedes Y con la cuenta De su instituto Arroba Punto Edu Contesta En el chat Y te leeré El título En español Experiencia Con más de 50 personas ¿Qué? Oye Enfermo de mierda ¿No? Con 50 personas Que pocas Amigos Ya que estamos aquí Un poquito frenados En todo esto ¿No les da un poquito De sensación rara De que esta huevada Son hechas como Como poría? O sea No creo ser el único Que siente De que esto es Tan industrializado Huevón Que ya parece Simplemente un producto Como los K-popers Que no tengo nada En contra de ellos O sea Solamente menciono el caso Porque si no puedes decir Nada en contra de los K-popers Porque vienen las ARMYs Y te hacen mierda Que de verdad hermano Lo siento tan No sé Producible No sé la palabra correcta Como es Es una cosa que me perturba Un poquito huevón De verdad A ver Suscríbete No ya que estás Suscríbete Hijo de puta La parubraria ¿Qué? Parubraria Que tiene experiencia Con los padres De los niños Que cuidan ¿Qué? Una pervertida cita En un entrenamiento Sadomasoquista Sin oponerse A nada Que le pidan Para luego Galvar Miren Les voy a decir algo Este título Se los firmo Se los firmo Este título Es de una de esas De Japón Se los firmo Este es título De uno de esos videos Pornos japoneses Porque tiene título De huevada japonesa Y se cae japonés Dujín japonés Eso Te lo firmo Sigue leyendo El título El título es Estoy 100% seguro Yo como sé Porque Porque Me han contado Me han contado Yo solo les digo Se los firmo Miren Lo busco Lo busco Y va a salir Apúten el nombre Japón Te lo busco Como código ¿Cómo la rellenan Como un pavo En Navidad? ¿Qué? No Lo siento No es japonés No creo que hay un video Japonés que diga Que la van a rellenar Como pavo en Navidad Retiro Retiro totalmente Lo dicho Disculpe ¿Qué está pasando? ¿Qué tan largo Es el título? O sea Yo por lo general No sé Hermanastra Me atoré Y tal huevada Pero no Hermanastra Me atoré Su puta madre La primera es el título ¿Qué? Yo estaba buscando Un video por favor O el puto diccionario Amigo ¿Prefieres las tel***** pequeñas? ¿Qué está pasando? No es normal Bueno Todas son chidas Pero no tengo así como que Bueno Ante la duda Nada más No dicen Me gusta Punto Punto Pati Sin pedro Punto Pati Carajo Me gusta Ante la duda La mate T***** Y ¿Hay alguna pregunta Que quisieras Decirle A las chicas? Si me consideran Atractivo Mira Yo incluso Hasta como hombre Le digo que no Mano O sea Lo siento Lo siento Hermano Hermano No tenemos Dios Grande ¿Saben qué? Tengo que aplaudir algo ¿Ok? Tengo que aplaudir Los huevos que ha tenido Este ser Este amigo Para ir a Responder las preguntas Y prestarse para el show Porque yo creo que No muchos de ustedes Lo harían Y se prestarían Para este tipo de show Porque Da contenido Y lo hizo bien ¿Verdad? Pero por favor Consejo Nunca le pregunten A una chica Si les parecen Atractivos Por favor Eso es de Eso es de Betas ¿Ok? Ustedes no van a Hacer betas Por favor Puta No sé si me parejas Atractivo Porque apareces En este video O por el simple Hecho De que Acabas de decir Que ves un video De una parvularia Haciendo Creo que me pareces Hasta miedoso Me da miedo ¿Qué gustaría Tener sexo Amiga? ¿No lo vimos? Sin pelos Simón Ay ¿Qué quieres hacer? Puta madre Oye Que Dios ¿Qué eres? Exhibicionismo Entonces ¿Qué cariño? Mi amigo Puta Él va a morir En su ley Le gusta ese tipo De porno Y quiere ese mismo No sé En un parquecito En una placita Increíble ¿Ah? Tipazo Tipazo Carajo Sabe lo que quiere Esto sí sabe En esto sí está Sí está seguro De lo que quiere hacer Quítame el carro Este hueón Tiene pensar Incluso hasta Cómo se va a casar Con ella Esto es increíble Amigo Dios santo ¿Qué haces de Dios? Mano ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Con Chasumare Y a decir verdad No hay nada En contra De esta persona Porque la verdad Participó De una dinámica De un poquito De vergüenza La verdad Bastante grande Porque solamente Lo agarré hermano Como ejemplo Para ver una pequeña Partecita De lo que vendría a ser La Mejor vean ustedes ¿Ok? A ver La 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 Fanáticos Más calientes De YouTube Quiero postular Para entrevistados Miren Me voy a cagar De risa Si en uno de estos Veo el nombre De alguno de ustedes Te juro que Me voy a cagar De risa Si acaso Salía el nombre De alguno De ustedes Puta madre Eso ya para mí Sería la La joya Por favor Rezo Para que un día Alguno de ustedes Salgan ahí Por favor Parte 2 Yo Ya perdí la fe De conseguir una novia Dios mío Siempre me sonroja Yo me con sus Preguntas y temáticas La voz que pone El huevón No Pabliux Con su foto No Oh si hermano Saldremos de esta Juntos No te voy a dejar Hermano No Cógeme Tengo un amigo Que le encantaría Cógeme Voy a participar En tu siguiente entrega De Entrevistando a los Vírgenes Solo que es tímido Claro Tengo un amigo Esa me gusta Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Sí, sí, sí Un amigo Un amigo Como si yo dijera hermano Que tengo un amigo Que está con el corazón Roto hace como Seis meses Y que Y que no puede vivir Sin pensar Amigo No 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 Cada día De culparse De su ex Regresión Este documental Me dejó preocupado Por la alta tasa de vejil Ya cae en Latinoamérica Imagínate hermano Medio millón de vistas Te lo recuerdo Medio millón de vistas Para la rule 34 Recuerdo que yo Me tenía miedo De que no entrara Y al final Entró fácil Y hasta le gustó Andar con su Colita Lástima ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Ese comentario? Lástima Por aquí No se puede Lástima Que por aquí ¿Qué está pasando? ¿Cómo se realizó La entrada Del plug? ¿Qué está triste? Aburcame Ah, perdón Digo Buen video Me doble, me doble Me dio tanta vergüenza Te puse rojo Demasiada información Te quiero yo Me... Me gusta como leen Los fucking comentarios Porque en mi cabeza Los leo igual Cada vez que veo Algunos de ustedes Comentando Te quiero mucho Es lo mismo Buenos días preciosos Sabes que eres Lo mejor de mi vida Igual, igual Lo leo en mi cabeza Carajo Igual De la misma puta forma Puto pan A los vírgenes Que lean esto Algo de apoyo No se desanimen Perder la virginidad Está completamente Sobre... Mira, eso es lo que diría Un virgen Así es Así es Siempre Virgen detecte Agrao, mentira 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 Sigamos Es más Creo que las mujeres Te hacen caso Cuando no las buscas Ya he estado con mujeres Y no tengo idea Del cómo Virgen 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 detecte No voy a decir nada Voy a venir a conocer gente Con los mismos gustos En eventos Como convenciones Muy bien Yo creo que acá tenemos que cerrar el video Yo creo que acá nos vamos Ya está En convenciones de anime No voy a decir nada A ver hermano Yo soy otaku Yo tengo la otaku pan Y para más sirve Te muestro ahorita Esperate Hermano Yo tengo la otaku pan ¿Ok? Mierda Virgen detecte Tengo esta huevada Que me autoriza Completamente Meterme Con todos los otakus Del mundo Así que de una vez Eso es muy cierto Yo también Por eso puedo insultar A todos los otakus Del mundo Porque también soy otaku Empecemos No, no Quiero romper O sea hermano Tu consejo Para perder la virginidad En este caso Ya que estamos hablando Aquí a calzón quitado Decir una convención de anime O sea Oh, miren Les voy a decir una cosita Así chiquita ya No No puedo hablar del tema No puedo Sigamos escuchando mejor No voy a hablar del tema Es como pedirle hueón Tu consejo Para acabar con Seth Y ir al puto desierto No jodas Quizás solo sea cuestión De azar y suerte Pero tarde o temprano Alguien llega Y realmente Ninguno de los dos cambian Después de hacerlo Todo malo con calma Y también lo puedes lograr Y a decir verdad hermano Vamos a tomarnos Un poquito de un momento serio ¿Ok? Para conseguir Para toda la gente Que me ha visto Y me verá futuro Este video No te apresures hueón La primera vez Es bonita Siempre y cuando La trates con la persona Correcta hueón Si vas a estar ahí En mano de pita loca Buscando una huevona Simplemente para ponerla Créeme que tu primera vez Va a ser una puta basura Hermano Y así que hermano Tú relájate Y antes de verle el cuerpo A una chica Y simplemente enamorarte por eso Enamorarte por esto Y por esto de ella misma Y ya verás hermano Que más que simplemente Una primera vez Va a ser Hacer el amor Increíble El puto poeta Lo aplaudo Chat GPT Chicos Chat GPT Increíble Puta que ni él Se lo ha creído Ni él Se lo ha creído Carajo Que mierda Yo dije eso Estaba ni cagando Yo no dije eso Y bueno hermano Ya dedicando Este tema de helado Pasemos hermano A la sección Que le encanta A toda la familia Incluso a ti Hoy psicópata La sección De saludos Así que hermano Si quieres un Puta madre Ok Buen video Puta madre Buen video La VTuber que vio Dios Dios Que hemos aprendido Que habíamos Que hemos aprendido Hoy día chicos Que si quieren Perder Su Su V-card Deben ir a una convención De anime Si Eso es lo que deben de hacer Y por favor No se fijen en el cuerpo Fíjense en esto Y en esto Y que yo me esgote Esa es la verdad Abajo están las redes Si les gustó el video Vayan a chequearlo La verdad Estaba bueno Me he divertido Gracias por ver este video Buen video Buen video Grande yo De puta madre Gracias Buen video De Dreyzen Muy bien Nos vemos en una siguiente entrega Gracias por este video Nuevamente Besitos Besitos Bye Bye Bum 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 Bum